El hijo es lo básico, el mismo niñato, dame el alcohol necesario para olvidar lo nuestro Mismos ojos, distinto rostro, me encanta que se drogue y quien odio que se mate solo Aquí no hay color, aquí faltan besos, a mi me sobran copas, a ti te faltan palos Me dije Mauro deja ya de romperlo todo, joder no paro, autodestruyo lo mío El tiempo te roba tus seres queridos, buscamos en el cielo porque es lo que nos contaron de críos Mírala que estoy preparando porque vuelva, imagínate lo que haría porque no se fuera nunca Amor perro, días perros, sois unos guarros, cada mínima traicionáis al hermano Me emborracho y no se meter ni la llave en el cerrojo, atravesada en los ojos a la princesa y al traidor Eh, damerracos, te paso Oye